Música Realizamos el quinto encuentro de economía solidaria en Noiva, Santander En el evento estuvieron alrededor de 300 estudiantes de los diferentes municipios, de los diferentes Ceres Estuvieron estudiantes de Ceres San Alberto, Puente Sogamoso, Oiva, Guadalupe, Contratación, Suaita, Aratoca, Cincelada, San Gil, Villanueva y Barichara Los Ceres son centros regionales de educación superior, llevamos programas a distancia En este momento estamos llevando la tecnología de gestión de empresas de economía solidaria En el momento tenemos 320 estudiantes Así como en algunos municipios los estudiantes tienen unas comodidades bien, se puede decir que tienen unas aulas En otros municipios a ellos les toca estudiar de una manera diferente En el sentido de que tienen que, por ejemplo, sacar la Casa de la Cultura Generalmente donde existen solamente Ceres como tal, que el Ministerio haya construido esas aulas Es en Mogotes, en Puente Sogamoso y en Suaita El quinto encuentro fue un encuentro académico, deportivo y cultural En la primera parte hicimos una conferencia con don Miguel Arturo Fajardo acerca del Año Internacional del Cooperativismo De igual manera, tres estudiantes, dos estudiantes del municipio de San Alberto y un estudiante de Cincelada Contaron sus experiencias acerca de cómo ha sido el vínculo de ellos en el sector cooperativo Después con Bienestar Universitario realizamos una jornada deportiva Donde lo que lográbamos era integrar a los diferentes municipios Y después hicimos una parte cultural donde cada municipio traía un punto representativo Y después se formó el baile o la pachanga que nosotros llamamos Este año fue un poquito diferente en el sentido de que los estudiantes de OIPA Ellos se hicieron en cargo de toda su logística allá Un estudiante que es Nilsson José Díaz, él nos colaboró con la parte del almuerzo Nos dio la llanera Nosotros les ayudamos a los estudiantes, les aportamos con la mitad del transporte a cada uno Y el Bienestar Universitario también nos colaboró con la parte que es sonido, gastos diversos del evento Están solicitando muchos técnicos y tecnólogos para trabajar en las empresas Porque realmente solamente está el 30% a nivel nacional de la cobertura Entonces invitarlos a todos a que formen parte del programa de tecnología de gestión de empresas de economía solidaria Acá los estudiantes se forman líderes, son formadores de cooperativas también Y es una experiencia muy bonita, la verdad que estar allá y compartiendo con esos estudiantes Uno se da cuenta que el trabajo que está realizando uno es para bien de la comunidad Desde el desarrollo local y regional Coordino los seres de Puente Sogamoso, UNAP, Aratoca, el de Onzaga, el San Joaquín O en fin, prácticamente estamos velando por todos los otros como también es Suaita y el seres de Mogotes Esta actividad que se realiza todos los años es muy importante para los estudiantes Y para nosotros los directivos porque es la oportunidad para reunirnos y poder compartir conocimientos Experiencias, compartir la parte deportiva, la parte cultural En fin, los cinco encuentros que se han hecho han sido muy fructíferos El primero se hizo acá en San Gil El segundo se hizo en el Parque Nacional de Chicamocha El tercero se hizo en el municipio de Mogotes El cuarto se hizo nuevamente acá en San Gil Y el quinto que fue el que hicimos la semana pasada en el municipio de Oiva Para el año 2013 continuamos con el proyecto de Economía Solidaria Este es un proyecto que se ha extendido a todos los municipios Pero estamos haciendo una cordial invitación a todas aquellas personas de San Gil y Socorro Y municipios aledaños a San Gil para que se inscriban en este programa de la tecnología en gestión de empresas de economía solidaria Que tiene una duración de seis semestres, se le entrega totalmente gratis los módulos al estudiante Incluso no se le va a cobrar ni la inscripción al programa Es decir, automáticamente entran de una vez ganando 180 mil pesos porque nos está cobrando la inscripción El programa se le entregan los módulos totalmente gratis Tiene una duración de seis semestres Las clases que se dan, se trabaja solamente el día sábado de 8 a 12 y de 1 a 6 de la tarde Es decir, de lunes a viernes le quedan las personas para que trabajen sus diferentes actividades en sus diferentes empresas No les va a interferir nada en la situación laboral Por otro lado, lo pueden pagar con créditos de una cooperativa Está como Unisan Gil o el Banco Pichincha o cualquier otra entidad bancaria Pero si quieren también el ICTS les está haciendo el crédito Llenan el formulario, los requisitos son muy sencillos Son una fotocopia, fotocopia del diploma del acta de grado, el diploma de bachiller Las pruebas IFE, el recibo de la luz Pagar 10 mil pesos que es lo que vale el estudio de la data crédito Y un fiador, la fotocopia de la cédula de un fiador Pero este fiador no le exigen que tenga casa, ni finca, ni carro, ni beca, ni nada por el estilo Solo le exigen tres requisitos Mayor de 18, menor de 60 y que no esté reportado en data crédito Y ojalá que ya haya tenido vida crediticia con alguna cooperativa o con alguna entidad bancaria Mayor de 18, menor de 60 y que no esté reportado en data crédito Mayor de 18, menor de 60 y que no esté reportado en data crédito Mayor de 18, menor de 60 y que no esté reportado en data crédito Mayor de 18, menor de 60 y que no esté reportado en data crédito Mayor de 18, menor de 60 y que no esté reportado en data crédito Mayor de 18, menor de 60 y que no esté reportado en data crédito Mayor de 18, menor de 60 y que no esté reportado en data crédito Mayor de 18, menor de 60 y que no esté reportado en data crédito Mayor de 18, menor de 60 y que no esté reportado en data crédito Gracias. 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 Gracias.